Me recordarás Cuando caiga la noche Cuando salga la luna Cuando se oculte el sol Tú añorarás Y sus días de miel Los momentos aquellos De tu primera vez Me recordarás Entre sábanas plantas En aquellos poemas Que le hablan al amor Siempre pensarás En mí Aunque te vayas lejos A cien años luz Siempre pensarás En mí Porque yo he recorrido Tu piel de norte a sur Me recordarás Entre sábanas plantas En aquellos poemas Que le hablan al amor Siempre pensarás En mí Siempre pensarás Aunque te vayas lejos A cien años luz Siempre pensarás En mí Porque yo he recorrido Tu piel de norte a sur Tu piel de norte a sur ¿Qué es lo que haces? ¡Cien Seguida!